De los negros de Caracas Yo soy el negro más guapetón Yo soy más que un banchero que se pasea por el malecón La negra se vuelve loca con este ritmo para bailar Porque dice que yo tengo para pam, 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 pam Negra, mueve la cintura Negra, salta para acá, déjame sentirme y negrita Santa, esta es la bozura Negra, mueve la cintura Negra, salta para acá, déjame sentirme y negrita Santa, esta es la bozura Negra, mueve la cintura Si señores dicen que soy el macumbanchero Si señores dicen que soy el macumbanchero Si señores dicen que soy el macumbanchero Con este ritmo te lo digo Vamos a fumar un puyero Si señores dicen que soy el macumbanchero Que mira aquí en el torpe y mal Con calles al caballero Si señores dicen que soy el macumbanchero Con este ritmo te lo digo Con este ritmo te lo digo Si señores dicen que soy el macumbanchero